Otra vez, arroyo, historia, real, ahí va Con tan solo 18 está cansado de la vida Un pibe bueno, bien criado, pero una familia tibia Que siempre tiene problemas a causa de aquel papá Que perdido entre el alcohol siempre golpea a mamá Una hermana que es adicta y en la calle está perdida Paco el nombre de la droga que consume día a día En la escuela buenas notas, pero siempre algún problema Con los pibes que los joden y en la esquina siempre espera Silenciando muchas cosas que a nadie quiere contarle Va aumentando aquella bronca que esconde contra su padre Y su madre que llorando siempre le dice te amo Hijo vos sos mi esperanza, nunca debí en los pasos El tiempo pasa y pasa, los gritos de su madre Gritando no me pegues en su cuarto y ese padre Alcoholizado entre cerveza pidiéndole que se calle Que los chicos están en casa y no quieren que se alarme Lágrimas de una madre que pelea por sus hijos Sin ayuda de nadie va criándolo solita Sin laburo, sin sueldo, ni salario sigue y sigue La rema como puede, su mano es tan sensible Las marcas en su cuerpo que nadie puede mirar Porque si alguien se enterara papá se puede enojar Las cuentas son problemas cuando están en el buzón Ni contarles cuando el hombre la mira desesperado Está clavado, el pibe en una esquina está escuchando Como droga en sus oídos dice no seas quebrado Y encendé el humo que tal vez te lleve lejos De los dramas que en tu casa vos tenés en un espejo Se aparece una figura, es su madre y no lo duda Le recuerda que le prometió no entrar en ninguna Lo enciende y lo apaga, lo estrella contra el piso Trinta fuerte a mi madre y no le pega más un tipo Es la hora de cenar, la familia está en la mesa En silencio ni mirarse entre todos se dan cuenta Y hay problema porque saben que la cerveza entre ellos Te he llamado de atención, ahí empezaron de nuevo Te dije puta de mierda que no le mostres a nadie Eso golpe es en tu espalda, eso dijo su padre Sin pensar que el pibe abajo de la ropa escondía El fierro de algún amigo, tiro y dijo se termina Entre ya mi desespero se abrazaba con su vieja Diciéndole al oído desde ahora se te respeta No dejaré que nada ni nadie te lastime Porque me diste la vida vieja vamos a ser felices La gui madre es una madre que pelea por sus hijos Sin ayuda de nadie va criándolos solita Sin laburo, sin un sueldo, ni salario sigue y sigue La rema como puede, sus manos es tan sensible Las marcas en su cuerpo que nadie podía mirar Hoy contenta por su hijo, sonríe sin parar Y aquel pibe está en su cama, piensa si hizo bien o mal Pero lo que está seguro es que defendió a mamá Gracias por ver el video Ya no? No, de lo que está mi해�